Durante la entrega del Premio Nacional de Comunicación 2017 de la Fundación José Pajés Yergo, la reportera de Notimex Nelly Segura Granados fue reconocida con la medalla periodista solidaria por su crónica Juchitán intenta renacer desde los escombros que dejó el sismo. El premio honró a periodistas, comunicadores, líderes sociales y empresarios que se han destacado por su compromiso con la democracia y el desarrollo en el país. En esta ocasión se distinguió de manera especial a todos los que participaron en los trabajos de rescate en los sismos de septiembre pasado. Hoy vamos a reconocer y a rendir homenaje al México que acaba de nacer. Emergió de las grietas físicas y emocionales de una cadena de sismos que no sólo estrujaron la tierra, sino la conciencia nacional. Por eso hoy entregamos el premio José Pajés Yergo a quienes han sido capaces de iluminar el horizonte y que lo han hecho defendiendo los derechos del hombre. Previo a la entrega de los galardones, se guardó un minuto de silencio en memoria a las víctimas fatales del sismo y en honor a los periodistas que han perdido la vida. Entre los ganadores del premio José Pajés Yergo 2017 están Mejor Noticiero para Despierta de Televisa, Mejor Cobertura Informativa sobre Sismo del 19 de Septiembre Milenio TV y Reportaje por Televisión a Carlos Jiménez de Grupo Imagen, entre otros. También fueron distinguidos el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Miquel Arriola, quien por primera vez en 35 años logró pasar de números rojos a negros a esta institución de salud. Por altruismo se reconoció a Fernando Ziniaga, presidente de la Cruz Roja, IBM México, por incorporar al país a la revolución tecnológica, el marino solidario Víctor Adrián Ayala, el soldado solidario Martín Moctezuma, el maestro solidario Maribel Caballero y al bombero solidario Raúl Esquivel, director general de bomberos de la Ciudad de México. Así como al fotógrafo solidario Salvador Kellerman de Jojutla y a la perrita rescatista Frida y su entrenador. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.